Nosotros hasta el momento no tuvimos ninguna comunicación y en primer lugar tenemos que decir que nos preocupa, ¿no? Nos preocupa nuevamente con definiciones unilaterales, tanto nacional como provincialmente, definiciones que no están discutidas, debatidas con las trabajadoras, con los trabajadores de la educación, con temas que son sumamente sensibles, ¿no? Nosotros creemos que es un buen momento para empezar a discutir el modelo educativo, para empezar a discutir qué es lo que está pasando en la escuela pública, de qué manera nosotros logramos mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora la pregunta sería si eso se va a lograr con media hora más de extensión horaria o si se va a lograr con mejores condiciones para poder enseñar o para poder aprender. Nosotros creemos que tiene que haber una discusión de lo que está pasando en la escuela, en las escuelas en donde hay muchos problemas de infraestructura, no solamente por los problemas de edilicio, sino también problemas en donde en las aulas hay grupos de alumnos que indudablemente están superpobladas, donde hacen falta cargos, donde hacen falta horas cátedras, en definitiva hay una serie de cuestiones que para nosotros son centrales que se tienen que discutir. Y también se tiene que discutir no solamente esto, sino también las condiciones laborales, porque cualquier implementación que implique mayor carga horaria está claro que no puede vulnerar los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Por eso lo que hicimos en el día de hoy desde ANSAFE es presentar una nota exigiendo la urgente convocatoria paritaria, porque nosotros creemos que hay un ámbito que es donde se tiene que discutir que es el ámbito.